La Escena Difícil ¿No se lastimaron ahorita con la pistola? No, todo en orden, todo bien, todo bien, preparándonos para que siga, que esto sí va a ser más difícil Oye Narda, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a aventar a Galilea con las escaleras, pero ahora sí con una stunt, porque está un poco difícil la caída de espaldas Entonces vamos a llegar a donde empieza la escalera y la voy a empujar y ella va a hacer su caída sola ¿Tú corres algún riesgo? Pues si me agarra me voy con ella, pero no, la verdad es que no, yo estoy súper segura, me quedo aquí parada, ella es la que corre todo el riesgo Por ahí tenías un stunt también, ¿no lo van a utilizar? No, no, ya no, lo voy a hacer todo, yo soy mitad Y la verdad es que mi parte no está tan arriesgada, entonces lo voy a hacer yo Y dice, ¡Dos!